Los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en las Tunas han tenido jornadas de trabajo en pos de dialogar sobre temas afines al Congreso, que se realizará los días 1 y 2 de noviembre próximos. El Congreso, la Asamblea Congreso de la Unión, el décimo Congreso fue el 19 de abril de este año. A partir de ahí la nueva presidencia tomó posesión en junio y ha desarrollado un trabajo primero en buscar las insatisfacciones y las proyecciones de trabajo de la Unión para los próximos cinco años. En eso estamos, ya el Congreso comenzó en las Tunas a partir de abril, hemos hecho el Congreso nuestro aquí, hemos discutido los problemas aquí, los problemas de la cultura aquí, Artes Escénicas, todas las filiales, Cienes Radio y Televisión, Artes Plásticas, Música, todas las filiales han hecho su Congreso. Estamos en un proceso de discusión de cada uno de los acuerdos que quedan muy pocos en proceso y estamos trabajando en las insatisfacciones de los miembros que salieron a las asambleas de las filiales, más las proyecciones de trabajo de la asamblea como tal. Temas como la necesidad de proteger el patrimonio audiovisual, impulsar los proyectos comunitarios, la urgencia de restaurar las instalaciones teatrales del territorio y el impulso de la crítica artística y literaria serán expuestos en la magna cita. Este Congreso es oportunidad para los miembros de la UNIAC de fomentar el diálogo y el intercambio necesarios para pensar Cuba y su cultura. Gueldina Almaguer y Lianis Vega, LTV Noticias.